¿Estás listo para tu aventura? Jajaja Ya, ya, ya Vamos a pegar Dale, mete mano Mira para acá ¿Qué? No está fácil este camino ¿Qué tú crees? No está fácil Me enveje No está fácil ¡Gracias! ¡Noslie! ¡O wil! ¡Vol! ¡Vol! ¡Suscríbete! 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 ¡No le quites! ¡No le quites! ¡Dale! Para allá, para allá, para allá Dale, dale, dale Suave, suave, dale Dale, dale Uy Dale, dale Para, 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 para Para